Las 6 con 51 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana bastante agradable en la ciudad de Guadalajara para informarles sobre dos tormentas tropicales que tenemos en aguas del Pacífico. Al momento veamos las condiciones en la ciudad de Guadalajara, tenemos 18 grados centígrados en el centro de la ciudad, 89% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos en la imagen de satélite la tormenta tropical Hernán a 180 kilómetros al oeste, suroeste de Colima, avanza lentamente hacia el noroeste y la tormenta tropical Isel al oeste, suroeste de la península de Baja California a 955 kilómetros de Cabo San Lucas, las dos avanzando hacia el oeste, suroeste, no representa riesgo porque al momento la trayectoria no marca que toca tierra, sin embargo es necesario estar alertas ante la posible trayectoria de este ciclón, de estos dos ciclones tropicales porque están ocasionando fuertes lluvias en el occidente del país, como vemos en los mapas de Cronóstico, afectando principalmente aquí el estado de Jalisco, además de alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central, para que sobre todo tomen precauciones. Veamos qué es lo que nos espera en el centro del país. Y en el noroeste de la república un cielo despejado, hermosillo, una máxima de 45 con una mínima de 32, Chihuahua 34 por la tarde, Monterrey 36, Zacatecas 26 con lluvia también durante el día, como aquí en el estado de Jalisco les mencionaba, un cielo parcialmente nublado a lo largo de la tarde, sin embargo ya durante la noche tenemos lluvia en casi todo el estado, tenemos sí temperaturas cálidas especialmente para la zona norte en Colotlán, una temperatura máxima que llega a los 29 con una mínima de 16, Lausa Moreno 26, Ciudad Guzmán se queda en los 22, para Puerto Vallarta también esperamos estas condiciones, una temperatura máxima de 32, Chihuatlán 34 y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde una máxima de 26, comenzará a nublarse un poco más el cielo ya a partir de media tarde y por la noche desciende la temperatura a los 20, llueve en la ciudad de Guadalajara y en casi toda la zona metropolitana y los próximos días en el centro de la ciudad tendremos temperaturas mínimas oscilando entre los 16 y los 18 grados. Quédense con nosotros que hay más información aquí en las noticias GDL. Clones tropicales, uno bastante cerca de la república, ocasionando fuertes lluvias aquí en el occidente del país, también alto oleaje en las costas como vemos que avanza hacia el norte, estará afectando los estados de Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit y parte de Sinaloa para que extremen precauciones, también alto oleaje como les comento que puede ser de 2 a 4 metros de altura. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera este día aquí en los estados colindantes a Jalisco, tenemos en Aguascalientes una temperatura máxima de 28 con una mínima de 18, día lluvioso en Zacatecas con una máxima de 26, igualmente en Guanajuato, Morelia 25, Tepic, Nayarit una máxima de 30 y en Colima igualmente amaneciendo mañana con 22 grados. Aquí en el estado de Jalisco una tarde lluviosa también en casi todo el estado, temperatura máxima en Colotlán de 29 con una mínima para mañana de 16, Lagos de Moreno en Ciudad Guzmán 26, 22 en la zona sur del estado con una mínima de 16 y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también una temperatura un poco cálida, llega a los 26, a partir de media tarde comienza a nublarse el cielo, también bajando la temperatura a las 10 de la noche a los 20 grados y también llueve nuevamente aquí en la ciudad de Guadalajara durante la noche y madrugada del día a mañana en donde estaremos amaneciendo con 17 grados centígrados. Hay más información, continúen con nosotros, falta el tercer reporte aquí en las Noticias GDL.